No han denunciado, supuestamente hay una denuncia que aquí se vierte aguas negras, aguas sucias, pero miren, vean. Esta canicería, lo que tengo entendido, cuenta con su planta de tratamiento. Miren el agua ahí. Bien. Entonces les invito, vengan, vengan conmigo por favor. Vamos a entrar, vamos a entrar a la canicería para que nos muestren el asunto del agua y el agua que se viera. Carlos, por favor, quiero que me muestren lo que es atrás, por favor. Estoy aquí en vivo, por si acaso. Sígueme, 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 estamos en vivo. Buenos días, muchachos, buenos días, buenos días. Vamos a ver ahora, señores, lo que es el agua aquí. Estoy dentro de la canicería de Don Agustín. Venga, esta persona tiene aquí todo su registro, lo que es las aguas que se vientan aquí. Miren, vean, tubería. Vean aquí. Estas son las dos tapas, lo pueden ver, de tratamiento que se le exigieron aquí cuando se construyó. Ahí está, vean. Es agua de la calle, su pozo tubular, su cosa. Una cosa muy higiénica, muy limpia. Miren aquí. Miren aquí, agua. No veo aquí ninguna sangre ni nada. Como pueden ver. Entonces, a veces hay que primero investigar. Si usted quiere venir a la duncia, venga y pídele permiso a los dueños. Y exíjale, miren, su baño, su empleado, vean. Una cosa muy, muy higiénica. Vamos, sí, sí, porque yo me interesaría seguir. Vamos a seguir esta, esto. Miren, miren, como pueden ver, yo no veo. Estamos en la avenida Confluencia, ¿verdad? Están trabajando. Ahora mismo son las 10 y 20 minutos. ¿Lo pueden ver? Ahí está. Entonces, eso es, tal vez, falta de experiencia de las personas que vienen. Repito. Hasta el momento no he visto nada. Incluso en muchas casas se bota agua por requeta. Muchas casas tienen los baños metidos a la cosa. Entonces, yo pienso que como vinieron a impresionar a la carnicería de Don Agustín, que vayan a otro negocio también, ¿verdad? A las polleras, a la otra carnicería, y también le exijan eso, a la parte de tratamiento. Porque si vamos a destapar cosas, se van a embajar muchas personas, porque hay cosas que no están claras en muchos sitios. ¿Verdad? Terminamos aquí. Vieron en la cámara. ¿Verdad? No hay nada que ocultar en esta carnicería. Todo por la ley. Todo regulado. Hora de trabajo. 10, 15 de la mañana. Jueves. ¿Eh?